Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a un nuevo programa de Anutricional TV. Qué gusto, qué gusto poder compartir con ustedes estos programas. La verdad, ¿quién no me conozca? Bueno, pues me voy a presentar. Soy Mariana García Sarkis, nutrióloga y health coach, y me dedico a todo lo que es control de peso, asesoría a nutrición y alimentación limpia. Estoy haciendo estos programas para todos ustedes, para que de alguna manera les pueda compartir un poquito de lo que sé, de lo que me gusta, de lo que quiero contagiar, que es llevar una alimentación saludable y buenos hábitos alimenticios. Y esta semana nos estamos dedicando a los niños. Con esto de que acaba de ser el Día del Niño, dije, bueno, ¿por qué no? Vamos a aprovechar y darles un poquito más de importancia, porque creo que es fundamental el saber cómo alimentar a nuestros hijos. El día de ayer ya hicimos un programa que hablamos justamente al respecto, cómo formar niños clean, pero nos vamos a meter un poquito más a fondo. Así es que si ustedes creen que sus amigos les pueda servir escuchar más recomendaciones, vamos a hablar mucho sobre lo que es evitar el exceso de grasa corporal en niños, el sobrepeso, la obesidad. Los invito en este momento a hacer clic, si me están viendo aquí, por Facebook Live. Y también, aunque lo vean posteriormente por repetición, pueden hacer clic y compartir. Si lo están viendo posteriormente por mi canal de YouTube, pues muchas gracias. También los invito a regalarme un like y suscribirse a mi canal, si es que les gusta todos estos programas que estamos haciendo. Bueno, pues, bienvenidos otra vez. Gracias a todos los que tengo ya aquí conmigo. Muchas, muchas gracias a los que se están uniendo. Y bueno, pues este es un tema, este es un gran tema que creo que es importante sí recalcar a fondo que hoy por hoy en nuestro país, yo soy mexicana, nuestro país es el primero, está en primer lugar con obesidad y diabetes infantil. Es algo tremendo que en ocasiones no nos damos cuenta, en ocasiones como que lo hacemos a un ladito, están creciendo, ellos pueden comer todo, no hay problema. Y tristemente cada día nos estamos, pues sí, enfrentando a una realidad que es que nuestros hijos, pues la gran mayoría están gorditos, tienen pancita, no los vemos muy bien alimentados, probablemente no hacen una cantidad de deporte que antes se hacía más. Antes los niños caminaban mucho, se iban al parque, caminaban. Bueno, yo me acuerdo cuando yo era niña, jugaba mucho en la calle y bote pateado y escondidillas y todo esto, y la verdad es que ha cambiado mucho, ¿no? Bueno, supongo que, y mis hijos al igual que los de muchos de ustedes, pues nos encanta ver que están muy actualizados, pero esto tristemente también los videojuegos, los iPads, todas estas cosas se están haciendo que sean más sedentarios. Y estamos aumentando además que el consumo de alimentos naturales y limpios de ellos no son la cantidad ideal. Ellos ahorita se están basando mucho en alimentos procesados, hay muchos productos que tristemente salen día a día, que tienen colorantes, saborizantes, conservadores, no se diga todos estos, estos restaurantes de comida rápida, donde inclusive también hay mucho, mucho, tiene mucho que ver con la publicidad, ¿no? Que les regalan juguetitos y les regalan diversas cosas que no son alimentos como tal, con tal de que ellos vayan y consuman, lo hacen de tal forma, les ponen juegos incluidos para que los papás estén tranquilos, y los niños, pues esto es lo que consumen de forma muy recurrente. Entonces, sí estamos viendo el resultado de todo esto, no podemos cerrar los ojos, mamás y papás, no podemos definitivamente decir, no pasa nada, va a crecer, ahorita puede, no hay problema, porque ellos son nuestra semillita, más que nosotros, porque todo el tiempo yo me baso hablándoles en que seamos adultos limpios y clean y evitar sobrepeso y todo esto, pero sí es bien importante irnos más atrás y estar viendo a los que ya vienen por acá, que nos están siguiendo nuestros ejemplos, que están aprendiendo lo que estamos comiendo, que están siguiendo tal cual lo que nosotros estamos haciendo, qué maravilla que estén viendo un ejemplo maravilloso y limpio, pero también fijarnos que desgraciadamente cuando vamos a un restaurante y queremos que los niños coman, ¿qué hacemos? Pedimos el menú infantil. Y si ustedes se fijan, ¿qué tan saludable es el menú infantil? Pizza, nuggets, hamburguesitas, todo aquello que desgraciadamente no tiene nada de limpio, está lleno de grasa, está lleno de alimento, que no es como tal un alimento, las hamburguesitas que venden en restaurantes de comida rápida no es carne como tal, y esto es con tal de que ellos estén contentos a gusto y nos dejen tranquilos también. Así es que no debe ser esto, debemos de decir un hasta aquí, un basta, tratar de darles a ellos, así como los queremos educar, que sean personas de bien, que sepan salir adelante el día que nosotros no estemos, pues igualmente tenemos que sembrar esa semilla en ellos para que el día de mañana no le tengan pavor a comer verduras, no le tengan horror a estar comiendo de una forma sana y decir, yo no estoy a dieta mamá, ¿yo por qué tengo que comer eso? El comer limpio, el comer saludable no es una dieta, lo que yo les estoy tratando de compartir o los estoy tratando de aconsejar es que coman de tal forma que no lo vean como algo temporal, de hecho mis nutri-retos yo siempre les digo, no les voy a dar la dieta, les voy a dar el plan alimenticio con sus recetas limpias para que coman adecuadamente durante el tiempo que duran los retos que son tres semanas, lo mismo les digo a ustedes, debemos de tratar de darles a los niños algo que ellos puedan continuar haciendo durante el resto de su vida, que se les quede ese chip y que sobre todo lo vean como algo divertido, como un juego y que sobre todo lo... les voy a decir una cosa, lo entienden a veces mucho mejor que nosotros, ojo, porque de hecho ya llevo haciendo tres años seguidos el nutri-retos Clean Kids, lo hago una vez al año, lo voy a volver a hacer de hecho en septiembre, en el regreso a clases, pero sí me interesa mucho que esto ustedes también ya lo empiecen como a digerir. ¿Cuáles son los puntos importantes? Me voy a estar refiriendo aquí a unas notas que tengo para que no se me olvide nada, por eso ven que voy a estar volteando. ¿Cuáles son los puntos importantes del por qué hoy por hoy vemos tantos niños gorditos, tanta obesidad infantil, tantos niños que desgraciadamente estamos viendo hoy por hoy que empieza a ver más que lo que a lo mejor había en nuestros tiempos? Número uno, la gran cantidad de bebidas endulzadas o azucaradas, llámese refrescos, llámese juguitos, llámese bebidas para deportistas, todos estos tienen una carga durísima, grandísima de azúcar, que los niños están consumiendo como si fuera agua de uso, ¿no? Número dos, dulces, postres, galletas, postrecitos, panecitos, que vienen ya envueltos en paquetines individuales para que se lleven a la escuela y eso es lo que están comiendo todo el tiempo. No evitemos todo esto. Número tres, el comer de forma muy recurrente en restaurantes de comida rápida, que la pizza, la hamburguesa, este, bueno, hay muchos, ¿no? Ahorita no podría decir todos los que hay, pero hay muchos que, insisto, con tal de que los niños vayan, nos lo hacen bien fácil, casi, casi peladita y en la boca, con tal de que ellos estén ahí y nosotros estemos consumiendo, pero estos alimentos no les están nutriendo y lo único que están haciendo es que aumentemos de peso. Número cuatro, la gran cantidad de harinas que están consumiendo los niños hoy por hoy de carbohidratos refinados, cereales de caja, ¿no? Tortillas de harina, por ejemplo, galletas, pan blanco, el pan blanco, el refinado, el que viene en caja, que viene en las rebanadas, ustedes pueden revisar la lista de ingredientes y se van a dar cuenta que dentro de los primeros ingredientes, recuerden que eso es bien importante y mañana voy a tener un programa hablando de ingredientes y de etiquetas nutricionales de muchos alimentos que los niños comen, no se lo pierdan, pero bueno, vamos a tocar un punto aquí importante, estos alimentos dentro de los primeros ingredientes lo que tienen de este pan blanco o pan integral, aunque sea, es azúcar, por eso es que les gustan a los niños sus sándwiches de jamón o sus sándwiches de queso, pero tienen azúcar, no es que sea un pan que nosotros compramos en la panadería, que viene toda la hogaza, que nosotros partimos, que no va a tener esta cantidad de químicos, de colorantes, de saborizantes, porque aunque sea integral, en realidad están pintados, entonces, eviten esto, evítenlo lo más posible, los cereales de caja es lo mismo, es como si les estuvieran dando dulces de desayuno, y a veces no les damos una porción chiquita, a veces ellos se sirven leche y se sirven cereal, y se sirven leche y cereal, y terminan consumiendo dos o tres tazas en una sentada, y ahí, esa cantidad de azúcar, yo les puedo decir que es aproximadamente unas, no sé, les gusta unas cinco o seis cucharadas de azúcar, lo que están consumiendo aproximadamente, entonces, ojo, y otra cosa bien, bien importante, es el sedentarismo, qué tanto ejercicio, qué tanto movimiento, están haciendo los niños, no se trata de que, bueno, como soy súper deportista y hago mucho ejercicio, entonces me puedo comer la cantidad de panes que yo quiero, la cantidad de tazas de cereal que yo quiera, porque aunque sí estamos quemando un poco de esas calorías, también estamos de alguna manera consumiendo alimentos que son procesados, que no van a tener esa carga fuerte de vitaminas, minerales, enzimas, antioxidantes que los van a proteger de enfermedades, de virus, y además, puede ser que estén muy delgados, pero por dentro no estén sus niveles ideales, de hecho, yo les puedo decir que hay muchos niños que ya tienen triglicéridos elevados, colesterol elevado, y es por la alta carga de alimentos procesados que están consumiendo, entonces, todo esto puede ser que sea lo que está llevando a nuestros hijos a tener este sobrepeso, a tener esta obesidad, qué podemos hacer al respecto, los niños no se pueden poner a dieta, eso es algo que lo van a escuchar por todos lados, ellos están ahorita en crecimiento, de hecho, yo les puedo decir que los niños, lo ideal es que estén consumiendo alrededor de 10 equivalentes de carbohidratos, y eso son dos equivalentes por comida, para que se les haga más fácil un equivalente, equivale a una tortilla, a una fruta, a media taza de arroz, media taza de pasta, una manzana, una pera, una toronja, eso es un equivalente, ellos pueden estar comiendo dos por comida, el problema es que a veces no se comen dos, a veces se comen cuatro, simplemente dos tazas de cereal ya son cuatro carbohidratos, y si se van, no sé, al lunch, y se llevan unas galletas, puede ser que ahí ya vayan tres, y además el juguito cuatro, y pues por ahí le regalaron un dulce, cinco carbohidratos en un solo lunch, y como yo les comento, lo ideal es que sean dos por comida, entonces, sí es importante revisar esto, tratar de concientizarnos un poquito más, ¿cuáles son los pasos para llegar a evitar todo esto, a que nuestros hijos no estén consumiendo en exceso todos estos puntos que los están llevando a, y sobre todo evitar la obesidad infantil? Número uno, limpiar la alacena y refrigerador de alimentos procesados, acuérdense muy bien que nosotros, ayer hablamos de esto, somos los responsables de la alimentación de nuestros hijos, somos los responsables, no hay más, ellos no van a ir a comprarse esto a menos que ya estén más grandes, así es que mucho cuidado con esto, ustedes deciden qué es lo que hay en su casa y qué es lo que no. Número dos, darles agua, no les estén dando refrescos y juguitos, les pueden dar nutrijugos que es increíble, pero para evitar que estén acumulando grasa extra, dejen ya por favor de darles estos, estas bebidas azucaradas para deportistas, jugos, no. Número tres, asegurarse de que estén consumiendo suficientes frutas y verduras, por lo menos dos frutas al día, y tres tazas de verdura al día, si sus hijos no las comen en forma cruda, zanahorias, pepinos y demás, que creo que todos los niños lo hacen, pueden darles también nutrijugos, pero sí traten por lo menos de que coman verduritas crudas, manzanas o naranjas o todo esto tal cual, y esto en el lunch o en la tarde es una súper súper colación. Número cuatro, tratar de irles metiendo alimentos orgánicos, yo sé que no es tan fácil, yo sé que cuesta trabajo encontrarlos, pero ellos también tienen el derecho de estar consumiendo alimentos que no tengan colorantes, saborizantes, químicos, conservadores, hormonas y tantas cosas que hoy por hoy encontramos, así es que busquen esto, digamos que sean muy recelosos con lo que les están dando a sus hijos. Número cinco, siempre tener a la mano comida de emergencia, ¿qué es esto? Tener un bowl grandote, un frutero donde ellos puedan llegar en la tarde y tomar alimentos que estén a la mano, dejarles ya en tuppers chiquitos, a lo mejor zanahorias, pepinos ya listos para que ellos puedan llegar después de la escuela y comerlos, tener palomitas que pueden ustedes hacer en casa, no necesariamente de microondas porque igualmente no es clean, tiene muchos químicos que ellos puedan comer por la tarde. Si ustedes tienen uvas disponibles ya lavaditas, es mucho más fácil la tengo que lavarlas y todo. Entonces estos son los alimentos de emergencia donde ustedes pueden recurrir y evitar que ellos terminen comiéndose unos dulces. Número seis, todos van a comer lo mismo. Sí, esto suena chistoso, pero a veces esto de que la casa no es restaurante, cada quien decide. Tienen que acoplarse los niños a comer el menú familiar, a que ellos a lo mejor van a empezar con probaditas como hablamos el día de ayer. Los invito a ver este programa de ayer porque también hablamos mucho de cómo irlos integrando a todo esto, pero sí es bien importante que todos sigan el ejemplo de mamá y papá y coman lo mismo. Número siete, siempre traten de ir añadiendo una comida limpia dentro de su menú semanal. Busquen, hay muchísimas opciones. De hecho, yo tengo muchas recetas en mi canal de YouTube a Nutricional TV. Váyanse a la lista de videos, y ahí van a encontrar muchas y constantemente estoy subiendo los jueves recetas limpias que pueden ustedes ir adaptando para que también ya tengan dentro y sus hijos y ustedes también las consumen. Número ocho, simplifíquense el lonche escolar. Traten de hacerlo sencillito, no les manden nada procesado. Les pueden poner fruta, les pueden poner verduras, les pueden poner semillas y en ese caso les pueden hacer un sándwich de preferencia con pan que no sea comercial. No les pueden poner con crema de cacahuate sin azúcar. Se los pueden hacer de aguacate, se los pueden hacer de alguna forma. Mi canal de YouTube está en Nutricional TV, por si lo quieren ver, que tenga muchos ingredientes que son naturales y que van y que de alguna forma vamos a sacar los que no lo son. No les manden papitas, no les manden galletas, donitas, nada de esto. Número nueve, enseñarles aún a nuestros hijos lo que es un alimento limpio y lo que no lo es. ¿Cómo? Pues simplemente con los ingredientes. Si ustedes empiezan a enseñarles desde ahorita que una tabla de ingredientes lo ideal es que tenga menos de cinco es limpio. Y obviamente esos cinco que sean ingredientes que podemos nosotros pronunciar. No el hidroxi wichi wichi o que tengan los primeros ingredientes azúcar o que tengan los primeros ingredientes harina refinada, sino que de alguna manera esto sea algo que ellos mismos les digan, mamá, a ver, vamos a ver si esto es limpio o clean o no lo es. Esto es padrísimo porque ellos ya se empiezan a involucrar. Ya no es algo que ustedes les dicen y los ven con ojos de, ay, ya empezó la loca. Porque no, no es algo loco, es algo real, pero a veces no queremos verlo. Reemplazar obviamente todo lo que es las barritas comerciales por barritas hechas a base de granola. Insisto, hay muchas recetas y vamos a estar haciendo muchas de estas. Y otra cosa importante, eviten latas, eviten, yo la única lata que de repente les llego a decir es el atún, pero no obviamente no diario, todo lo demás evítenlo de forma importante, eviten consumir alimentos que de alguna manera tengan caducidad, porque estos son los que tienen conservadores. Entonces, todo esto les va a ayudar mucho. Obviamente también, junto con todo esto, podemos decirles que los alimentos limpios tienen superpoderes, ¿no? Y esto para los niños más chiquitos les puede servir mucho. El primero es decirles que les van a dar una super energía. Así como los superhéroes que van, vienen, regresan y corren, pues ellos también van a ser superhéroes porque van a tener mucha, mucha energía al consumir alimentos de verdad, no alimentos de mentiras, ¿ok? Esto va a ser uno importante. El segundo, van a estar libres de enfermedades. Esto es un gran poder que ellos van a tener porque no van a tenerse que estar encerrados o tomar medicinas que no les gustan o estar yendo al doctor y que los tengan que inyectar. Ellos van a estar simplemente saludables gracias a que están comiendo de una forma natural, ¿no? El tercer nutripoder, que también es buenísimo, es el tener cuerpo fuerte y mente fuerte. Y esto, pues nos va a ayudar para que tengamos una buena digestión, para que funcionemos al 100 y sobre todo para que podamos hacer todo lo que tenemos que hacer dentro de la escuela, dentro de sus actividades diarias, las clases de la tarde. Esto maravilloso, ¿no? Si queremos terminar con lo que es la obesidad y la diabetes infantil, que en ocasiones es algo genético, es algo que llega, que no estamos esperando, sobre todo la diabetes, también podemos, hasta cierto punto, evitar que se dé cuando hay antecedentes familiares. está también en nosotros tener ese control. Así es que evitemos todo esto que yo les dije en un principio, tratemos de darles y de sembrarles y de heredarles esta semilla, que de alguna forma estoy tratando yo de sembrarles en todos ustedes, y créanme que vamos a ver grandes, grandes, grandes cambios, y vamos a, de alguna manera, a repartir toda esta información que les puede servir a muchas, muchas personas. Si les gustó, los invito de verdad a compartir. Mañana vamos a continuar con esta serie de programas para los niños, vamos a hablar sobre varios productos, aquí los espero a las 12 del día. Gracias una vez más por ver estos programas, igualmente por verlos en mi canal de YouTube, me encuentran como Anutricional TV, y los espero a la una de la tarde, porque les voy a estar dando una, una gran noticia. Los espero por aquí en un ratito. Quien me está viendo por YouTube, los veo el día de mañana, y muchas gracias a todos, me pueden encontrar aquí en Facebook como Anutricional MGS, si los quieren ver en vivo, y igualmente como les comento, en mi canal de YouTube como Anutricional TV. También me encuentran en Twitter y en Instagram como Anutricional. Gracias a todos por haber estado por aquí. Que esto haga un cambio, haga conciencia, lo mismo que acabo de comentar, sirve para nuestros adolescentes, lo mismo. Así es que a partir de aquí, quiero una familia clean, y quiero que todo esto se les quede y lo guarden. Vean el video las veces que quieran, pero que sea algo grande para todos ustedes. Muchos besos, nos vemos mañana, gracias por todo, y recuerden que ser clean es ser saludable y ser feliz. Nos vemos luego. Bye. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!